¡Gracias! 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 ¡Pero es pequeñito mío, es muy grande! ¡Pfeito! ¡A la vez! 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 Ya le toca al más grande. Siempre le toca al más grande a mi hijo, macho. Le toca al más grande, que barba. Digo al otro, pero le toca al más grande. Cuando ve uno más pequeño, dice grande, vuelve allá. Sí, siempre le toca al más grande a mi hijo. A ver que se ha caído a la banda, que fue delante de los centros. Te ha tocado este, como que es como él. Ah, bueno, entonces va bien. ¡A la vez! 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 ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Está bien! ¡Bien, bien. ¡Bien! ¡Estoy ahí! ¡Están ahí! ¡Estás ahí! Pero eso ya empieza dando, ¿eh? Pero por lo menos se dispone por un detalle también, ¿eh? No, pero bueno, pero no, ¿eh? ¡Vaya, chulo! Ese está por todo, ¿eh? ¡Uh, otra vez! ¡Uh, este! ¿Y ahora es así? ¡A la vez que vayan a la boca! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vi! ¡No vayas! ¡No salgas! ¡No salgas! ¡Ahora! ¡Bucada, Pacón! ¡No pasa, no pasa! Tenemos que tener un buen... ¡Maldito, mamá! ¡Ahí empezamos! Espera, espera, entre un beso. ¡Ahí está llegando! ¡Maldito! ¡Qué bien, venga! Él miró, tú ya. ¡Juré, juré! No, ahí no molesta. No, ahí no molesta. Puedes apoyar, pero no molesta, es verdad. Vamos, José. Esa es tuya. Esa es nuestra. ¿Tienes frío, Pablo? No hay que dar estos votos. ¿Cómo ha sido? Uno, tres, uno. Uno, tres. ¡Vamos, Pide, vamos! ¡Vamos! ¡No falta! ¡Sin falta! A José, a José. ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Eso! ¡Eso! Amiguel, amiguel. Amiguel, 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 amiguel. Amiguel, amiguel. Estos son buenos, todos se apoyan aquí. Ya han hecho unas tantas jugaditas raras. El 19, los 17 años, los cumplió. Se ha entrado dos veces en flambeta. Aquí hay dos. Este y otro se están tocando bien. Están haciendo paredes. ¡Vamos! 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 ¡Fly, David! ¡Fly! 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 ¡Fly, David! ¡Fly, David! ¡Segunda! ¡Vençade! ¡Quida, Javi! ¡Vençade! ¡Bien Checho! Digo yo que aquí están... Sí, aquí están jugando bien estos dos chicos. Y como no tengan apoyo... ¡Bien Checho! ¡Bien Checho! ¡Bien Checho! ¡Bien Checho! ¡Bien Checho! ¡Está buena eh! Gracias. Cuidado aquí, cuidado aquí. 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 ¡Viva muchachos! ¡Hablo un músico! ¡Viva! ¡Viva Jose! ¡Abochecho! ¡Uy, uy, uy, uy! Ha sido sin querer, ¿eh? Maschecho está apareciendo ahora ya. Ya aparecerá. Cuando empezamos a tocar, está empezando a hablar. ¡Cómo no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Que te la has comido ya esta! ¡Vámano! ¡Vámano! ¡Joder! ¡Nada ha enganchado a la boltereta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gira! 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 ¡Uy! Sí, menos mal que la otra. ¡Aquí está! ¡Tenemos! ¡Vámano! ¡Gira! ¡Vámano! ¡ Vámano! ¡Vámano! Todo va a la banda derecha esta, todas las pelotas, son los mejores que tienen. Las pelotas son peligrosas. ¿Dónde está acá? Uno rechace. No pago. Venga. No han hecho otra vez la jugada esta. Fuera. Fuera. Solo al suelo. Fuera al suelo, creo. Yo creo que estaba fuera al suelo, eh. Venga, seguí. ¡Va! 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 Y ellos que los ponen a pelear. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, salgo! ¡Salgo, salgo, salgo! ¡Sí! ¡Muy, salgo! ¡Qué maníelo! que la pelota tócala hay que tocar así la pianta que juega que juega ¡Fuera! 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 ¡Hola! ¡Hola! Sí, sí, sí. No, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No se va, no se va, no se va. Cuidado. Bien, 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 otra, síguelo, 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 síguelo. Sí, síguelo, 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 síguelo. Síguelo, 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 síguelo. Síguelo, 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 síguelo. Síguelo, 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 síguelo. Esa es FIDA. ¡Eso es FIDA! ¡Eso es FIDA! ¡Oé! ¡Eso es FIDA! ¡Oé! ¡Eso es FIDA! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Arriba, fíjate, hombre! ¡Habéis salido así! Ya ha hecho el coro allí, había salido, y aquí también. Sí, 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 están abiertos años. ¡Venga, Gaby! ¡Venga, Gaby! ¡Vamos! ¡Qué bien, qué bien, vamos! ¡Estás así, ¿no? ¡Echo! ¡Echo de tonto sobra, eh! ¡Venga, Gaby! ¡Venga, vale! ¡Que no le faltan respeto a nadie! ¡Vale, vale! ¡Pues ya pasa! ¡Pero estamos fuertes ya! ¡Vamos, Chechu! Hay que tapar bien porque estos son muy rápidos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos... Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! quechum si es que vamos ganando cabecita Quechu y apuenta pero que vayan a sacarlo de ahí quechum ¡lévitrón! Chechu cabeza Chechu 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 Eso es el del barco, es peor que él Esto termina mal este termina mal vamos a terminar mal sácalo ya este sácalo del campo no se lo han visto no se lo han visto no se lo han visto ¡Chechu! ¡Chechu! Ya, 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 ya la escucho. ¡Chechu! ¡Chechu! Escucha, pero que te han pegado a poste, que te han pegado a poste, ¡te has cagado, mierda! ¡Que es un mierda! ¡Chem! ¡Chem, Chichu! ¡Chem! ¡Chem, Chichu! ¡Chem, Chichu! ¡Chem, Chichu, Chichu! Sabe, me, me, me está fatal. Está ahí, está ahí, ahí... ¡P godoy! A jugar, ya está, hombre... se van a calentar lo mejor es que jueguen esto se entiende bien esto se entiende bien los buenos son peligrosos bien, bien chicos, bien bien, bien ¡Marca ya! ¡Dentro! ¡José, no pasa! ¡No pasa, José! ¡Qué susto! ¡Venga, venga, venga! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira la segunda! ¿Cuál ha sido? ¡Mira, mira! ¿Han echado el entrenador hoy? ¡Oh, ya se vende bueno! Sí, la han echado, ¿eh? Sí, la han echado, ¿eh? ¿La han echado? ¿La han echado? ¿La han echado? ¿La han echado? Con el segundo, el primero, la han echado, no sé qué es, pero la han echado. ¿No? Ni, no, nada, nada, nada. Como lo llevo? ¿Fuera? El segundo, el primero. ¡Dale un poco, cada uno. ¡ vraios x Garant. El segundo, el segundo, ¿verdad? ¡Mira, aggressively! ¡Venga, guerriniza! ¡Venga, nuestro porexido ! ¡ efendim, áっと We 혼 Стно! Hay que jugar un poquito Otra vez la mano 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 Otra vez la mano